Cualquiera que me tome en sus brazos y me cante al oído Cualquiera, cualquiera que me diga que me quiere que por mi de amor se muere Cualquiera que sea diferente a ti completamente, corazón de hielo Cualquiera con muy poco egoísmo que no piense como tú, solo en sí mismo Cualquiera podría despojarte de tu leal amante, corazón Cualquiera que me pide una copa y ponga en mis manos un ramo de losas Cualquiera que disponga de tiempo si me cuento mis cosas Cualquiera que se acerque a mi lado a darme el cariño que tú me has regalado Cualquiera que me pide una copa y ponga en mis manos un ramo de losas